A 20 semanas de haber iniciado la ofensiva ucraniana, la línea del frente apenas se ha movido mientras un avance parece más difícil que nunca. Ya muchos dudan de que Ucrania cumpla sus objetivos operativos, llegar a Melitopol y Verdianz, y por ende, su objetivo estratégico, cortar el corredor terrestre hacia Crimea. Sin embargo, muchos panfletos siguen viendo una victoria en esta ofensiva, por el simple hecho de que Ucrania avanza aún sin importar el costo. El mismo New York Times ha dicho que Ucrania ha logrado avances mínimos en su contraofensiva, ya que los de esos campos minados y fortificaciones rusos han hecho que cada ataque sea extremadamente costoso. En este año, Rusia ha ganado 857 kilómetros cuadrados, mientras que Ucrania 370 kilómetros cuadrados. Estos cortos avances solo muestran que el frente está estancado en una larga guerra de desgaste. Y no es solo que, desde ayer, Ucrania ya está registrando a las mujeres para, en caso de ser necesario, ser movilizadas. No importa que los mismos soldados ucranianos, así como mercenarios, se quejen de la situación. Algunos diciendo sin tapujos que la guerra no va bien, y muchos otros temiendo que sus padres e hijos sean llamados a reclutamiento ante la escasez de personal. Sus testimonios son inválidos e incluso son tacheados de propaganda rusa, por más de que hablen en medios occidentales. Y estos problemas, recientemente, mediante un artículo de The Spectator, habló de cómo el sistema de salud ucraniano estaba al borde del colapso, si es que ya no lo está, hablando, por ejemplo, que de acuerdo a los propios medios ucranianos, los heridos del frente no alcanzan a recibir atención. Un médico ucraniano expresaba que la falta de un sistema médico adecuado impide proporcionar atención integral a los heridos, resultando en situaciones donde un solo médico podría tener que atender a seis soldados simultáneamente. Además, no existe garantía de que logren llegar a un campamento, ya que carecen enormemente de material para atender a todos los heridos que llegan desde el frente. Otro médico manifestaba su preocupación, ya que las autoridades ucranianas han iniciado un proceso para reclutar a personal médico y entrenarlo como soldados. Ya de por sí, el personal disponible para atender a los heridos es escaso, y con esta nueva movilización, no habrá quien pueda ofrecer los cuidados necesarios. No puedes simplemente decir, soy médico, no voy a disparar, todos disparan hacia ti. Muchos hablan acerca de los Himar, Storm Shadow y demás, pero pasan por alto completamente la importancia de los suministros médicos. Pero, ¿realmente es necesario hacerlo? Para Ucrania quizás no, ya que al abordar este tema se revelan los problemas de corrupción en sus fuerzas. Por ejemplo, el año pasado en Leópolis se esperaba un envío de 11.000 botiquines médicos, valorados en 900.000 dólares, donados por voluntarios estadounidenses. A pesar de que se informó que habían llegado a la ciudad, los botiquines desaparecieron, y nadie se encargó de realizar una investigación para encontrar el paradero de los equipos. Y sumado a todo esto, en los últimos días, se ha visto una afluencia de ambulancias y unidades hospitalarias que han comenzado a salir de Ucrania con rumbo a Alemania. El Centro Médico Regional de Landstuhl, ubicado cerca de la base aérea de Rammstein, ha comenzado a recibir un importante número de combatientes ucranianos, lo cual es habitual, puesto que, desde la primavera de 2022, Alemania ha estado prestando su servicio para tratar a los heridos de la línea de contacto. Dentro del panorama que se viene relatando puede ser normal, por lo que no supondría ningún problema o sería foco de atención de Rusia. Lo que sucede es que la mayoría de los heridos actuales son de nacionalidad estadounidense. Como se mencionó, el Centro Médico está activo desde el año pasado gracias a las presiones del secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, quien estuvo presionando a la Casa Blanca y al Pentágono de que se asistiera a los ucranianos heridos en combate como parte de los planes de ayuda en su lucha contra Rusia. También algunos congresistas, como el demócrata Jason Crow, apoyaron arduamente la iniciativa de que Lounstor, que alguna vez funcionó como centro médico para tratar a los soldados estadounidenses y de la OTAN que combatían en Irak y Afganistán, fue ser nuevamente acondicionado para tratar a los soldados ucranianos. Poco tiempo después aceptó el plan de ayuda que consiste en destinar 18 de las 65 camas para atender a un número limitado de heridos. Como se sugiere, el centro debía acoplar a soldados ucranianos, pero incluso desde antes de que el plan tuviera la luz verde, ya estaba aceptando tanto a soldados estadounidenses como a toda clase de extranjeros que se habían involucrado en el conflicto. De acuerdo con algunos medios, cuando subió el conflicto y Ucrania fundó la legión extranjera, había hasta 20.000 soldados extranjeros esperando ser aceptados para combatir contra Rusia, de los cuales 3.000 eran estadounidenses. Por lo que desde ese momento se comenzaron a registrar bajas y heridos entre esos mercenarios que se habían apuntado a las filas ucranianas. El gobierno estadounidense había instado a su población, tanto en servicio como personal ya retirado, de no enlistarse en la legión extranjera. Pero debido a las situaciones monetarias que el gobierno de Zelensky ofrece a los extranjeros, según algunos, de 400.000 dólares, se volvió complicado impedir que agentes estadounidenses viajaran hasta Kiev para luchar bajo la bandera ucraniana. De igual manera, desde el instante que Ucrania comenzó su campaña para reclutar fuerzas internacionales, Rusia ya estaba formulando acusaciones contra esta iniciativa. Junto con dichas acusaciones, surgieron una serie de advertencias en las que se declaraba que cualquier soldado extranjero sería considerado como un objetivo ilegítimo. Por lo tanto, Rusia no reconocería estas bajas, independientemente de la certeza y evidencia de los eventos en los que participaran. Los soldados estadounidenses que han sido entrevistados en Landstuhl han afirmado que la situación médica en Ucrania ha sido completamente rebasada y que su sistema simplemente no tiene la capacidad para tener el vasto número de heridos que llegan del frente. Uno de ellos, David Bradley, un ex boinaverde estadounidense que sirvió en Irak y Afganistán, cuenta su experiencia y alega que la situación del sistema médico ucraniano ha estado en un punto crítico desde el inicio del conflicto y lo denota con una cruenta anécdota. Bradley se unió a la legión extranjera hacia medias del año pasado. Como paramédico, esperaba fungir nuevamente con este papel en Ucrania. Sin embargo, fue destinado como combatiente y más tarde como comandante de un pequeño grupo de asalto que sirvieron en los frentes de Kharkiv e Isium. En uno de los momentos más críticos de esta campaña, él y sus compañeros sufrieron un ataque sorpresa por parte de las tropas rusas. Relata que, mientras defendían su posición, una granada impactó cerca de uno de sus compañeros. La explosión del artefacto terminó instantáneamente con la vida de su amigo cuando la metralla alcanzó su cabeza. No se especifica si lograron replegarse o repeler el ataque ruso después de ese incidente, pero se sostiene que todas las solicitudes de asistencia médica que enviaron fueron desatendidas por las fuerzas ucranianas. Se argumenta que los beneficios que reciben los soldados extranjeros son insignificantes en comparación con los que obtienen en sus propias fuerzas armadas. Y señala que el helicóptero no acude para evacuar. Si estás herido, puede entonces ocurrir días antes de que se ha trasladado a un hospital en Kiev. Estábamos en busca de atención médica. Esa experiencia fue determinante para Brownlet, quien decidió abandonar la legión en diciembre de 2022 para unirse a organizaciones benéficas con el objetivo de proveer al ejército ucraniano con equipos y material médico. Ha establecido comunicación con diversos hospitales y centros médicos en Europa, buscando lugares que puedan atender a los heridos ucranianos. Según su experiencia, el sistema médico ucraniano está tan sobrecargado que las cirugías importantes se reservan para los ciudadanos ucranianos. Y la atención médica para los extranjeros puede demorar hasta varias semanas. Así, el hospital en Alemania ha sido una verdadera bendición. Otros soldados que han preferido mantenerse en el anonimato, compartieron sus experiencias acerca de la atención médica en este centro. Uno de ellos mencionó, me dieron en Ucrania y me dijeron que tendría que esperar un mes para ser operado. En Alemania, lo hicieron en dos días. Otro expresó, realmente estamos muy agradecidos. Un mercenario que es veterano a la fuerza aérea también compartió su experiencia en un centro médico ucraniano, describiéndolo como un lugar de asistencia casi primitiva e insalubre. Argumenta que los médicos, abrumados por la cantidad de pacientes, llegan a olvidar atender algunos o continúan con la revisión de otros. Muchos de los antibióticos y materiales están por debajo de los estándares, resultando poco confiables para tratar infecciones y heridas. El expiloto relata que estaban avanzando sobre un pueblo cercano a la ciudad de Donex, cuando se encontraron con ropas rusas y se desató una intensa batalla por la localidad. El ataque, acompañado de la artillería, dejó varias víctimas en su unidad, incluyéndola a él entre los heridos. Narra, me evacuaron en una carretilla, me desperté durante la cirugía porque no recibí suficiente anestesia. Los ucranianos hacen lo mejor que pueden, pero el número de heridos es abrumador. Fue trasladado posteriormente a Landstuhl y tras un viaje de 30 horas, llegó al centro médico donde fue prontamente atendido. Sus heridas, algunas abiertas infectadas desde hacía dos semanas, fueron tratadas. Marcy Sánchez, portavoz del centro médico, declaró que todos los soldados que están atendiendo se encuentran estables y en recuperación. También informó al New York Times que Landstuhl está preparado para atender a más heridas de límite establecido y están en posición y listos para apoyar a la Fuerza Armada de Estados Unidos, los países miembros de la OTAN y a otros aliados y socios, según las instrucciones. Rusia ya había emitido advertencias sobre la incorporación de soldados extranjeros en las pilas ucranianas. Para ellos, que Landstuhl funcione como un centro médico de campaña, representa una intervención más directa de Estados Unidos y la OTAN en el conflicto. El problema para ellos no radica en que el centro atiende a ucranianos, sino a soldados miembros de la coalición que ya han brindado considerable ayuda a Ucrania. Ese es el conflicto que Rusia tiene con Landstuhl, que un porcentaje significativo de los heridos no son ucranianos, sino estadounidenses, y por ello han emitido sus advertencias, que, como es habitual, están siendo ignoradas. William B. Taylor, embajador de Estados Unidos en Ucrania, considera que son simples exageraciones, afirmando, durante años hubo temor de que proporcionar ciertos tipos de ayuda provocaría a Rusia. Resulta que no necesitan ser provocados. Para él, las advertencias y amenazas de Rusia son infundadas, ya que no ha percibido ninguna escalera en el conflicto, como llevar la guerra hacia el extremo occidental de Ucrania con dirección a Polonia, por ejemplo. Taylor espera que las amenazas rusas se mantengan en el ámbito verbal, por lo que no contempla una guerra directa entre Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, los soldados que llegan a Landstuhl narran una historia diferente a la que dice este político, y que los medios pretenden ignorar. Ellos, estando en el frente de la batalla, han presenciado el cumplimiento de esas advertencias rusas con asedios, asaltos y operaciones de creciente intensidad, con resultados desalentadores. Han visto los efectos devastadores de los ataques con misiles, las oleadas de drones y operaciones que culminan con ocupación o eliminación de una posición, mientras proyectiles de artillería caen sobre ellos. Si se les pregunta, las advertencias rusas han materializado en el campo de batalla, y la crítica situación detrás de las líneas ucranianas es el resultado de ello. Y por esto, es que decimos si es que el mundo está loco. No importa lo que digan y lo duro del relato, siempre hay un panorama alentador para Ucrania. La percepción pública juega un papel crucial. A pesar de los relatos desgarradores y de la evidencia de un sistema médico al borde del colapso, parece que la narrativa predominante sigue siendo optimista. La situación descrita es sombría, con soldados, tanto ucranianos como extranjeros, enfrentando condiciones precarias, falta de atención médica adecuada y un frente de batalla que parece inamovible en una larga guerra.